Y bueno, se complican las cosas para el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Por qué se lo digo? Porque el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le entregó a la Fiscalía General de la República información sobre presuntas irregularidades del gobernador de Tamaulipas en algunos intercambios bancarios. Actualmente usted sabe que está enfrentando el proceso de desafuero. A ver, primero, ya se concedió el desafuero en la Cámara Federal. Está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la decisión de si es el Congreso de Tamaulipas quien tiene que reiterar ese desafuero o si ya no cuenta con fuero el gobernador para de esta forma que la FGR pueda judicializar su expediente. ¿Qué es judicializarlo? Pasarlo ante un juez para que ese juez pueda expedir una orden de aprehensión. En estos nuevos documentos destacan los nombres de diversas empresas comerciales. Hay desarrolladoras e industriales que estarían vinculadas a irregularidades bancarias, a transferencias monetarias ilegales y operaciones ilícitas. Además de las supuestas evidencias en contra del gobernador, también están involucradas otras tres personas. Luego de que se diera a conocer esta información, el gobernador Cabeza de Vaca, a través de su cuenta de Twitter, respondió que solicitó a su defensa que revise la información, esta que fue mandada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, porque dice que al ser parte de este procedimiento, él puede acceder legalmente a la información sin ningún tipo de demora. y también confió que estos elementos puedan servir para esclarecer su inocencia.